Yo soy feliz desde que Dios llegó a mi vida Yo soy feliz desde que Dios llegó a mi vida Soy feliz, perdido de problemas cómicos Cuando uno lo que te clica es hasta quedar afónico Y el hombre viejo quedo bello sin risas Hoy soy un hombre nuevo y ahora regalo sonrisas Soy feliz, negrito y un poco alto Cuando escucho mis canciones de conciertos en mi cuarto Amo a mi familia y amo a mis sobrinos Cuando llegan y me pegan y dicen despierta tío Quien ama perdona y quien no ama olvide El que quiere ser feliz ama perdona y olvida Ama lo que tienes anda ve a abrazar a tu madre Quizás el día de mañana sea demasiado tarde Desde que llego a mi la felicidad de mana Y ahora puedo sonreír solo porque Cristo me ama Amo reír y rirme con tonterías Decir tontadas solo para que tu sonrías Amo el representarte en cualquier escenario Saber que tu mamás en aquella cruz del calvario Amo el hip hop, mi vida son cuatro elementos Y una santa eternidad es lo que yo te represento Soy feliz, me olvido de problemas cómicos Valoro lo que tengo y canto hasta quedar afónico El hombre viejo quedó hecho cenizas Hoy soy el hombre nuevo y ahora nega los sonrisas Soy feliz, me olvido de problemas cómicos Valoro lo que tengo y canto hasta quedar afónico El hombre viejo quedó hecho cenizas Hoy soy el hombre nuevo y ahora nega los sonrisas Veo el amor del Padre, si escucho Dios te bendiga Mira que amor tan grande que nos regaló su vida El amor es sufrido, venino y no tiene envidia Amor es amistad como la de Pablo Isilas Es el amor del Padre que me ha regalado Que con Cristo juntamente estoy crucificado Entraste a mi vida y me hiciste feliz Y ya no vivo yo más ahora que esto vive en mi red Y me diste mi cuerpo un muerto y quitaste las cenizas Hoy soy un hombre nuevo y ahora nega los sonrisas Aprende a perdonar hermano, aprende a olvidar Y así vas a encontrar verdadera felicidad Amo lo que tengo, lo que soy y mis canciones Aunque solo yo las escuche, sé que él toca corazones No sueñas con felicidad, al feliz la realidad Si en tu corazón buscas calma, solo en Dios encuentras paz Soy feliz, me olvido de problemas cómicos Valoro lo que tengo y canto hasta quedar afónico El hombre viejo quedó hecho cenizas Hoy soy el hombre nuevo y ahora nega los sonrisas Soy feliz, me olvido de problemas cómicos Valoro lo que tengo y canto hasta quedar afónico El hombre viejo quedó hecho cenizas Que acabé en mi vida Aprende me wit Magic Aprende a Pedro Aprende a Pedro Aprende a Pedro Aprende a Pedro ¡Gracias!